Otro olvido Bueno, luego de las imágenes que les dimos ahí con el don Imágenes aéreas Aquí la familia Silva, miren, saludándolos y bendiciéndolos nuevamente Estamos frente a la Torre de los Reformadores La Torre de los Reformadores Esta torre tiene su historia Don Goito, me imagino, se la debe saber Ahí se nos da sus comentarios No, hace un momento no estábamos firmando con un don Son mentiras Yo estaba ahí en el nivel número 18 de un edificio Y aprobé para hacer unas tomas Entonces vamos a darles unas nuevas imágenes de todo este sector Aquí nos estamos movilizando ahorita por lo que es la séptima avenida De la zona 9 Está en la Torre de los Reformadores Esa torre, como les digo, tiene su historia Entonces para que vean ustedes cómo está ahorita esta ruta Cómo están las calles, en lo que corresponde a la séptima avenida Nos dirigimos siempre a la zona 1 Espero que sea de la edad o para las personas que les gusta ver este tipo de videos Conociendo aquí estas calles, de verdad, de la ciudad capital Ahí está la parada del Transmeto Estamos pasando por lo que es Hay un edificio aquí que era conocido también El Triángulo me parece que se llama Perdonen hace un momento Pero nos estaba entrando una llamada ahí de la jefa De la OSI No, son mentiras Me estaba llamando ahí la persona con quien me voy a reunir Pues como les comentaba, de verdad Este es un recorrido por la séptima avenida de la zona 9 Con rumbo al centro de la ciudad capital Allá al fondo está lo que es el Instituto Guatemalteco de Turismo Y un par de edificios que están por acá, verdad Y no puede faltar La M de McDonald's El McDonald's tiene una cadena de restaurantes a nivel mundial Y en Guatemala no es la excepción Continuamos por acá